La vida es más bella bailando Extra Quiero bailar contigo para olvidar las penas Abrazadito a tu cintura de sirena Y hacer figuras hasta que se acabe el tema Quiero yo ser ataca y que tú seas mi alemana Yo Carlos Espinoza, tu María Ángeles Es más yo soy Daniel y tu vida es cine Bailemos porque la vida es más bella bailando Si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres concordir y dirán que es así Bailemos Ven que las penas se olvidan bailando En un congreso lo aprendí de Frank Santos O confírmalo si quieres concordir y dirán que es así Bailemos bachata mi amor hasta que el cuerpo aguante Bailemos Que la vida se baile en solo un instante Quiero yo ser José Perrante y que tú seas mi lena Tú vengo siendo Ronald y tú Alba tal vez Es más yo soy Alex y tú me decides Bailemos Porque la vida es más bella bailando Si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres concordir y dirán que es así Bailemos Ven que las penas se olvidan bailando En un congreso lo aprendí de Frank Santos O confírmalo si quieres concordir y dirán que es así Shiny Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki 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 Quieres un besito como un naki Pura explota como Narasaki Prende los motores Kawasaki En la ticota Jenny Llegaron los Ananaki no le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Baileme El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Baileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Oh, 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 oh I am music Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Cal gota 0 0 Ame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!